Buenos días, hoy os traigo un estofado, un guiso de patatas con costillas de cerdo ibérico. Ya sabéis que os digo que siempre que la grasa de ibérico es más cardiosaludable que la de cerdo blanco. Además, ya encontráis con mucha facilidad en el mercado este tipo de costillas que vienen ya con su adobo, con orégano, con ajo, con pimentón y sal. Así que es un paso previo que nos vamos a ahorrar y ya veréis que le dan un gusto buenísimo a este tipo de estofado. Así que los ingredientes son un kilo de patatas, intentad que sea de una variedad especial para cocer o hervir, estas son de la variedad agata. 800 gramos de costillas de cerdo ibérico adobadas. Para el sofrito, que le va a dar esa sustancia fundamental, voy a usar dos dientes de ajo, dos zanahorias, tres hojas de laurel, una cebolla, un pimiento rojo, un pimiento verde, un pimiento seco. Por supuesto, como siempre, nuestro oro molido de Extremadura, un pimentón con denominación de origen de la Vera. Yo hoy le voy a poner el agridulce. Podréis usar el dulce o el picante, a vuestro gusto. Le voy a añadir además 100 mililitros de vino blanco, que yo creo que le va muy bien a este tipo de estofados. Perejil seco, sal y por supuesto, nuestro oro líquido, un buen aceite de oliva virgen extra. Así que ya, todos los ingredientes del sofrito, al fuego, con un buen chorro de aceite. Y mirad, la forma de cortar la patata para este tipo de guisos, es chascándola. No es otra cosa que introducir el cuchillo hasta la mitad y tirar. Desgarrar la patata con el fin de que luego suelte el almidón con la cocción y quede el caldo más trabado, más espeso. Y a propósito de cortar, importantísimo siempre en cocina, un buen cuchillo, siempre muy afilado. Porque es más fácil cortarse con un cuchillo en malas condiciones, porque hay que hacer más fuerza y es más fácil que se escape y nos produzca el corte. El sofrito ya, haciéndose con un poquito de sal. Siempre es bueno ponérsela para que la verdura vaya pochando y rindiéndose con más facilidad. En cuanto esté hecho, añadimos la costilla ya sin sal, porque la lleva, y la marcamos un poco con el sofrito, para que quede sellada. Y ahora sí ya, la patata con un poco de sal, el pimiento seco, y empezamos a remover para que se impregne bien de toda la sustancia del guiso. Pongo el pimentón, remuevo rápido, para que no se queme y amargue. Y lo apago con el vino. Y ya solo es, casi cubrir con agua, poner el perejil. Ya huele a que va a quedar rico. Y tapar la cazuela, hasta que la patata quede tierna. Pues ya listo para servir, este guiso de patatas, con costillas de cerdo ibérico, adobadas. Yo creo que, un buen plan, un estofado clásico, contundente. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta. Y podéis seguir todas mis recetas en mi página de cocina en Facebook, Beatriz Cocina. Y suscribiéndoos a mi canal, si no lo habéis hecho ya. Gracias.